Shalom Nosotros no podemos hacer el sacrificio No puede ser que nos quedemos afuera Y entonces Moshe les dijo Esperen acá un poquito Y voy a ver que es lo que Dios tiene para decir Moshe subió al cielo Bajó con la respuesta Y trajo Pesach Sheini Hay dos mitzvot Que Tienen dos mitzvot positivas Que tienen como castigo Karet ¿Qué significa Karet exactamente? No importa ahora Pero es algo más o menos como muerte espiritual Dos mitzvot positivas Hay mitzvot negativos también Pero mitzvot positivas solamente dos Una es Korban Pesach Y la otra es El Brit Mila ¿Por qué justamente estas dos mitzvot? Porque el Korban Pesach Viene a decirnos que Dios Es el que Maneja El mundo ¿Dios maneja el mundo? Dios creó el mundo Y nos sacó de Egipto Dios maneja el mundo El Brit Mila Es la elección del Kadosh En el pueblo de Israel Dios maneja el mundo Y nos eligió como pueblo Para servirlo Y una persona que No cumple estas mitzvot Una persona que No cree en esto Entonces Está fuera de La esencia De lo que es El mensaje del pueblo judío A nosotros mismos Y a la humanidad Por eso el rigor Del castigo Pero Dios le dice a Moshe Hay una segunda oportunidad Si No pudiste traer el sacrificio Tenés Una segunda oportunidad Y esa es La chua Que tengan Shabbat Shalom Umevoraj Y un hermoso Shabbat en la ciudad de Etzfat Y un hermoso